Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en la cuarta hora que corresponde al curso de aritmética pertenece al área de matemática. Voy a hacer un poquito el audio. El audio también está un poquito el pajo. La página que vamos a trabajar es la página 225. La página es 225. Voy a compartir. Me disculpe, ¿qué página? 225, Aroncito. Página 225. Adición y sustracción de decimales. Página 225. Adición y sustracción de decimales. Página 225. Por favor, a ver, Marianita, le das lectura al problema. ¿Más falta? Tejió un cuarto. ¿Un cuarto? No, 1,4 metros de funda en una semana. De una bufanda en una semana. Ya, continúa. A la semana siguiente logró 1,9 metros. Logró tejer. Logró tejer. Logró tejer 1,9 metros. ¿Cuánto tejió en total? ¿Cuánto tejí? Ok, gracias, Marianita. ¿Qué tendríamos que hacer, verdad? ¿Qué me dicen? Sumar. ¿Qué vamos a sumar? 1,4. 1,4 metros más 9 metros. 1,9 metros, claro. Voy a sumar para saber cuánto tejió en total. Nada más, simplemente lo que voy a hacer es voy a sumar. En la primera semana, en la primera semana, ha tejido 1,4. Y la segunda semana, 1,9. Ahora sí voy a sumar, pues acá le voy a poner más. Acá le voy a poner el signo más y voy a sumar. Un poco chueca. A ver, sumamos primero la parte decimal, ya. 4 más 9, ¿cuánto es? 3. 3. Colocó el 3. 1 más 1 más 1, 3. Darío, Darío. ¿Qué pasó, Darío? ¿Estás acelerado? ¿Qué pasó? ¿Te llegó la Navidad antes de tiempo? Por favor, Darío, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, tranquilo, que no hay por qué acelerarnos. Acelerados, Darío. Desde que ayer se ha puesto su sombrero de duende, ya está acelerado. Los duendes son acelerados, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué creen ustedes que los duendes son acelerados? Los duendes de Papá Noel. Para hacer los juguetes. Para hacer los juguetes tienen que ser así, pues, ¿no? Esta velocidad. Por eso que son, pues, acelerados. Para hacer los juguetes, claro. Para hacer los juguetes, pues, tienen que ser rápidos, ¿no? Si hacen los juguetes como unas tortugas, pobres niños, no les va a llegar nada. 1 más 1 más 1, como dijo nuestro amigo Darío, es triste, ¿no? Entonces, la respuesta es... Y acá nomás es que... Mafalda... Y es... Dijió 3,3... Mafalda... Mafalda... Dijió 3,3... Uy, 3,333 metros de bufanda. Ok. Y acá nomás... Es... Es... No, no. No, no. Gracias. 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 Vamos a leer el siguiente problema, por favor, a ver, Brittany, le das lectura. Ya, Miss. Ya comienzo a leer, Miss. Ya, a ver, Brittany, problema número dos. Grace compró 9,5 metros de soga para hacer un columpio, pero su hermana le pidió. Pero su hermana le pidió. Brittany continúa. Pero su hermana le pidió. Brittany se salió. Oh, se fue su internet. Pero su hermana le pidió. Tengo 3,7 metros para jugar a saltar la cuerda. Calcula cuántos metros de cuerda le queda. ¿Qué tendré que hacer allí si me dicen le queda? Sumar, restar. Y restar. Restar. Muy bien, Jacob. ¿Qué voy a restar? 9,5 metros menos 3,7 metros. Claro. Muy bien. 3 de 9,5 menos 3,7. Por favor, los demás apaguen sus audios. Mariana está con su audio prendido. 9,5. Oye, acá. 9,5 menos 3,7. Mis, mi internet está fallando y no me dejaba entrar. Sí, este, te votó del Zoom. Cuando estabas leyendo, te votó. Sí, mis. Ajá. Ya no te preocupes. Ya lo, ya lo, ya lo terminamos de leer. 5 menos 7, ¿se podrá? No, le presta 1 al 9. 9, le presta 1, se convierte en 15. 15 menos 7. 8. 8. 8. El 9 se convirtió en 8. 8 menos 3. 5. 5. 5. 5,8 es la respuesta. 5,8. 5,8. 5,8. 6,8. metros de cuerda que bien que comparte con su hermana no le dice no no hermana esa esa cuerda es mía no no te voy a dar dime Jacob te escucho ojalá si fuera mi hermano porque cuando tiene una cosa que es suya y van a ver que lo van a agradar y lo van a romper y dice no 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 mamá 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 mira ¿cuántos años tiene tu hermano Jacob? cuatro cuatro todavía pues está en esa etapa que no comparte no es que él quiera ser así sino que es pequeño y todavía por eso no comparte pero mis a veces comparte conmigo sus juguetes cuando vamos a jugar por ejemplo como le gustó a Popatrol a veces bueno aunque me abudro un poco juego con él claro ¿por qué? ¿por qué es así? porque eso es es con características de su edad ¿no? sería raro por ejemplo que un niño de tu edad que tiene ya nueve años no comparte ahí sí sería ¿no? sería lo raro ahí sí sería lo raro porque un niño de nueve años que no sepa compartir ahí sí está grave pues ¿no? pero un niño de tres cuatro todavía está en esa etapa ¿no? que no comparte todo es suyo todo es para él ¿no? todo es para él no es una etapa egocéntrica no todo todo él es el centro de todo por eso que es una una eso es una característica de él no es que él quiera ser así sino que es parte de es parte de sus características de los niños ¿no? por eso ustedes ¿por qué creen que cuando están en el colegio muchos niños pequeños llegan arañados rascuñados porque se han se han peleado con el amiguito porque ninguno de ellos sabe compartir entonces entre ellos se arañan hasta se muerden ¿no? porque hay niños que no hablan se muerden los pequeñitos ¿migua chelita? ¿sí? ¿sí? ¿qué sé Abigail? dime Abigail ¿cuál es la tarjeta a Abigail? Abigail hace un momento yo te estuve a ti llamando y tú no sé dónde te habías ido yo te voy a colocar tardanza o falta Abigail ¿ah? por favor déjate de estar yendo y viniendo estás en la clase no es que me voy yo te estoy llamando también esa clave entonces como ya no me hizo esa clave se demoró él y me la puso la última hora no pero hace un momento estoy hablando cuando estábamos en la clase de ciencia yo te estaba llamando y tú te habías ido no sé dónde estabas entonces no te puede decir no estoy hablando ahorita de esta clase no estoy hablando de la anterior clase entonces por favor tienen que estar en la clase la tarjeta la vamos a hacer mañana hoy vamos a ensayar el villancico ayer estuvimos ensayando el villancico tú no estuviste en el ensayo del villancico tú no estuviste no estuvo blanca no estuvo carlos carlos ahorita se acaba de conectar que ya llegó tarde porque no estuvo en la primera hora y está con su cámara apagada carlos yo ya tomé asistencia y tú no has estado no haces no has estado carlos entonces ya tienes tu tardanza tienes que entrar a todas las clases carlos no a una clase sí a la otra no tengo que entrar a todas yo te había puesto fal ahorita te pongo tardanza vas a salir con muchas tardanzas al final del año acá están ven carlos silva falta te había puesto recién hace un momento dime tomás yo tampoco no estuve porque ahí decía ingresar y yo no estuve tampoco tomás tú sí estuviste en la anterior clase sí ¿de qué estás hablando tomás? estuviste en ciencia en ciencia ayer no estoy hablando de hoy día tomás no estoy hablando de ayer estoy hablando de hoy estoy hablando de hoy tomás no estoy hablando de ayer estoy colocando acá no los que no han entrado por ejemplo blanca van y aguamán no ha entrado gabriel si está justificada su falta leandro tampoco ha entrado carlos y Beatriz tampoco vamos ahora con la ficha vamos con la ficha acá acá tenemos no tenemos para sumar varias tenemos varias operaciones ok vamos a sumar de forma horizontal nada más miren acá tenemos décimos tenemos décimos acá tenemos décimos y centésimos acá tenemos décimos entonces nos conviene colocar un cero para que sea más fácil que todos estén en centésimos cero más cinco cinco un ratito voy a insertar para colocar acá junto con la respuesta ya la respuesta ya está a ver cero más cinco más cinco cuánto es cinco diez cinco como que diez que están sumando ustedes estoy sumando solamente los no los décimos cero más cinco más cero cinco ahora me voy a los no me voy con el tres el tres y el tres nueve 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 ahora sí coloco la coma decimal cinco más ocho más dos cinco más ocho más dos cinco más ocho cinco veinticinco a ver a ver a ver a ver a ver esto ¿qué están sumando quien me dice veinticinco? ¿qué están sumando? estamos sumando acá el dos el ocho y el cinco estoy sumando el doce cuidado ah cuidado es quince cuidado lo que me dicen veinticinco así no se suma coloco el cinco ahora llevo una llevo uno ¿no? uno más uno dos tienen que tienen que escuchar a la misma lo que está preguntando primero se suman igual como como sumamos en las unidades decenas y centenas ahora tenemos que sumar solamente las unidades dos ocho y cinco ahora es veinticinco la respuesta es veinticinco coma nue esa es la respuesta también vamos con el siguiente acá ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que agregarle? ¿qué nos ¿qué me dice? en el en el ejercicio letra C la coma la coma muy bien la coma ¿y qué más? cero a ver a ver a ver a ver a ver a ver si no por favor digan su nombre y prendan su audio quien va a participar Natalia estás con tu audio prendido por favor ¿quién va a hablar? habla fuerte y claro y me dicen qué cosa van a hacer ya a ver Rodrigo ¿qué hacemos? tengo que sumar el todo tienes que escribir ¿qué? un cero ¿un cero? sí no dos cero dos cero dos cero a ver los demás apaguen sus audios por favor dos cero ¿por qué? porque acá tengo décimos y centésimos dos cero para yo poder hacer con tranquilidad esta suma dos cero tengo que ver si hay décimos o si hay centés ahora sí lo puedo resolver ¿ya? pero igual muy bien Rodrigo anda al baño venereta se omara Rodrigo lo importante es participar no así me equivoco porque así voy a aprender no hay muchos que seguro quieren participar pero mejor no no digo nada si me equivoco no es mejor equivocarse a ver ocho menos cero ocho 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 tres menos cero tres parte decimal viene acá la coma a ver a ver es más ¿no? tienes razón tienes razón a ver sí pues está bien estamos sumando ocho más cero es ocho está bien y tres más cero es tres y tres más cero ahora vamos con la parte entera nueve más qué voy a sumar nueve más qué más siete nueve más siete seis coloco el seis y llevo uno para las decenas uno más cinco seis el resultado es sesenta y seis coma treinta seis coma sesenta y seis coma treinta anda al baño anda al baño Rodrigo voy a insertar hay que haber un orden ya para resolver eso tiene que haber humor coloco el coloco cuántos ceros me conviene cómo hago me conviene hacer esto muy bien voy a sumar ahora qué me conviene acá a ver qué me dice prende su audio dice su nombre yo yo ya a ver natalie qué hacemos en el cinco coma siete pongo un cero un cero más muy bien para que sean los centésimos y en el veinticuatro pongo una coma y dos ceros muy bien natalie excelente no porque quiero que todos sean centésimos porque acá es treinta y cinco coma sesenta y ocho centésimos cinco coma setenta centésimos y ahora sí veinticuatro coma veinticuatro no a secas pero necesito para poder realizar este tipo de operaciones necesito que todos estén en centésimos ahora sí puedo resolver ahora sí puedo resolver a ver me voy es suma ocho más cero más cero ocho 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 por favor afírmame no me pregunte ocho responde jayko responde jayko me he respondido me he respondido pero me estás diciendo ocho es el tono yo dije ocho ocho dije ya voy a estar atento ese tonito de bosa no me estén preguntando ocho seis más siete más cero hay un trece muy bien coloco el tres y llevo uno para allá la parte entera para las unidades cuatro más cinco más tres más uno que llevaba trece 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 nueve 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 más cinco a ver a ver a ver no a ver estoy sumando a unidades a ver un momento stop stop apaguen sus audios estoy sumando cuatro más cinco cuánto es dieciséis no cuatro más cinco mariana nueve 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 más cinco catorce catorce más uno que llevabas quince quince porque me dice dieciséis mariana ven hay que ver un orden mariana tiene que haber un orden yo estoy diciendo cuatro más cinco tú de frente me estás diciendo la respuesta que está errada tiene que haber un orden para poder sumar no me voy a precipitar tengo que observar bien a ver ahora me voy a las decenas llevo uno no me olvido dos más tres cinco cinco más uno que llevabas seis 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 muy bien sesenta y cinco coma treinta y ocho es la respuesta la respuesta esos son esos son respuestas esos números esos números son las respuestas sí y voy a poner en mi resolución no hay que poner nada en mi resolución en resolución no porque lo estamos pero tienes que copiar esto de acá lo que yo estoy colocando los ceros eso es importante que tú también lo coloques colocas los ceros así como estoy poniendo yo porque si no si no estás colocando estos ceros no te vas a recordar en el momento que estudies ya vamos avanzando con la letra B D y F voy a que me faltó borrar acá está acá está ya está a ver acá que tendremos que hacer quien me dice prende su audio su nombre por favor ok ya Jacob le ponemos un cero 158.93 le ponemos un cero ya le vamos a colocar un cero le colocamos un cero a 158.90 claro para que sea décimos centésimos milésimos ok ahora sí ya lo podemos hacer ¿no? ahora sí gracias Jacob muy bien muy bien vamos a insertar por favor cuidado sus audios por favor cuidado sus audios que nos están no nos dejan trabajar tranquilos vamos es una resta es una resta cero cero menos cinco se puede no no se convierte a diez se convierte en diez diez menos cinco 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 el tres se convirtió en dos dos menos nueve se puede nueve presta uno presta uno se convierte en doce porque le prestó doce menos nueve dos doce menos nueve tres 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 no dos tres el nueve se convirtió en ocho ocho menos cuatro 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 porque es ocho no es es ocho no es nueve el nueve le prestó uno al tres ocho menos cuatro es cuatro ahora viene la parte entera ocho menos seis dos 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 cinco menos siete no se puede no se puede quince quince menos siete ocho 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 y el uno ya no ya no ya no hay uno porque le prestó ya no hay uno porque le prestó entonces queda como resultado ochenta y dos coma cuatrocientos noventa y cinco milésimos ya no son décimos ya no son centes somos son milésimos en el siguiente ¿qué tenemos que hacer? restar sí ya sabemos que vamos a restar Natalie pero ¿qué tenemos que hacer para poder restar? me conviene echar al dos un cero ya a ver ya a ver stop stop conviene colocar un cero al setenta y cinco coma veinte para que sean centesos cero menos cuatro no se puede no se puede se convierte en diez diez menos cuatro diez menos cuatro seis seis el dos se convirtió en uno porque le prestó uno al cero uno menos seis se puede no le prestan uno le presta once menos seis cinco cinco coloco la coma decimal ya le prestó el cinco se convirtió en cuatro cuatro menos ocho se puede no le prestan uno catorce catorce menos ocho seis seis se convirtió en seis el siete se convirtió en seis seis menos tres 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 seis coma cincuenta y seis es el resultado treinta y seis coma cincuenta y seis ok ¿qué hacemos con la letra F ya lo vas a terminar tú ah me conviene en en un cero un cero dos ceros dos ceros dos para que sean milésimos dos ceros eso es lo que tienes que hacer colocar dos ceros ya para que se convierta en ochocientos cuarenta y seis coma quinientos milésimos menos ciento noventa y seis coma setecientos cuarenta y un milés eso ya lo vas a terminar de trabajar esa ficha queda de tarea ya porque ya sabes cómo tienes que hacer para poder trabajar con más comodidad las sumas y las restas adiciones y sustracción de números decimales ok ya nos estamos conectando ya nos decimos goodbye 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 bye 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 bye